Ay, pues dos números más y termino la tanda. Igual y me aviento otra. Ay, tranquilo, cálmate. Dame todo lo que traes. No traigo nada, cálmate, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Ya, 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 tranquilo, no tengo nada. Ábrela, ábrela rápido. Traigo una sudadera y ya, 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 es todo, es todo, es todo, es todo. Es a mí eso, que eso no es mío, eso no es mío, dámelo, dámelo. Si ese es mi celular, ¿qué te pasa? Dije que te callaras. ¡Auxilio, me asaltaron, por favor! Te moriste y me dejaste sola. Ya es tarde. Y tu hermano no llega, ya debería estar aquí. Según recuerdo, fue a dejarle la tanda a don Maciel, ya no debe de tardar. No te preocupes. Pero Maciel vive aquí al lado y no es para que se tarde tanto. Llama al hija, por favor. Ya voy, a ver. Seguro está bien, tú tranquila, ahorita me contesta. Ay, ya te pasé, ya está. Ya está. El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. ¿Qué pasó? Me manda buzón. Pues márcale de nuevo. A ver. El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. ¿Y si le pasó algo? Está raro, pero Camilo sabe cuidarse. Ahorita llega. Ay, mira, ves, te dije que estaba bien. Ay, tú siempre con lo mismo. Ay. ¡Mijito, ¿qué te pasó? Nada, mamá. Siéntate, a ver. Todo bien, todo bien, mamá. No pasó nada, es un rasguño. Siéntate, siéntate. ¿Qué te pasó? No pasa nada, mamá, no pasa nada, tranquila. Ven por el botiquín. Ven por el botiquín. A ver, hijo, a ver, déjame ver. Déjame ver. Ay, Diosito santo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó, hijo? ¡Apúrale! Me asaltaron, mamá. ¿Cómo que te asaltaron? Me quitaron la tanda, todo. Bueno, pero menos mal, no te mataron, hijito, pero no te toques. No te toques, ahorita te voy a tratar de curar. A ver, a ver, pero no, yo creo que no. Esto no es de curar. Me quitaron mi celular, mamá, el que me dio mi papá. O sea, todo, todo. Pero eso es uno de menos, hijo. Tenemos que ir al doctor porque esto no lo voy a poder curar así. No podemos gastar, no podemos gastar, mamá. No, eso no importa, ¿qué importa? Tienen que atenderte. Aquí está el botiquín. Pasen, pasen, pasen. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Están bien? No, don Maciel. Asaltaron a mi hijo. ¿Cómo? Sí, vinimos de la Cruz Roja, le dieron una bajaza. ¿Estás bien, hijo? Sí, don Maciel, enojado, pero todo bien. Estamos muy apenados porque sabemos que usted iba a necesitar el dinero de la tanda mañana temprano. Por eso lo vinimos a ver. Y pues le robaron el dinero de la tanda y el celular. Ay, cierto, la tanda. Mañana justo tenía planeado ir al doctor a liquidar lo que le debo del tratamiento para la artritis. Don Maciel, le juro que de verdad le voy a dar su dinero. Voy a ver cómo le hago, pero se lo entrego, de verdad. No te preocupes, Camilo. Te conozco y sé cómo eres de responsable y trabajador. Ahorita lo más importante es que te recuperes. Gracias, de verdad. Muchas gracias. A ver qué explicaciones le doy al doctor mañana, por lo menos para mi terapia, si tengo. Bueno, igual, si quiere, yo lo puedo acompañar. Igual para explicarle al doctor lo que pasó. Por eso no hay problema, pero de ahí voy a hacer unas compras. Mi ahijado no ha venido en varios días. Él es el que siempre me surta en mi despensa. Así que tengo que ir al súper. Si me quieres acompañar, yo encantado. ¿Sirve que me ayudas a cargar? Claro, con el brazo bueno. Digo, si usted le da permiso, doña Germán. Ay, claro. Lo que sea para ayudarlo, de veras, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó, don Maciel? ¿Quiere comprar un billete de lotería? Mi papá acostumbraba a comprar un cachito cada semana. Y todo terminaba en 69. Toda su vida lo compró y nunca se ganó nada. No me diga eso, nada de verdad. Bueno, uno que otro reintegro, pero nada grande. Bueno, pero a lo mejor usted sí tiene suerte y se gana algo. Nunca en mi vida me he ganado nada. La de la suerte era Beatriz, mi esposa, que en paz descanse. Bueno, pero mi papá decía que si nosotros pensamos positivo, atraemos cosas positivas. ¿Por qué no pensamos que se va a ganar algo? ¿De verdad crees que nos podamos sacar algo? Yo digo que sí. Además, no pierde nada con intentarlo. Ese dinerito que se ahorró con el doctor a lo mejor es una señal. Hágale caso a su nieto, don. Igual le atraen a la suerte. No es mi nieto, pero como si lo fuera. Bueno, entonces, ¿qué dice, don Maciel? Bueno, pero solo unos cachitos. creo que para eso sí me alcanza. Pero tú elige los números. Si los ganamos algo, mitad y mitad. Vamos. ¿Siete cachitos? ¡Guau! Para eso nos alcanzó. Bueno, más bien a don Maciel que los compró. Si ganamos el premio sería mitad y mitad. pues ojalá y ganen algo después de todo lo que les ha pasado se lo merecen. Claro. Ah, luego tú ayer por lo que nos cuentan fue una noche larga. Sí. Bastante, don Tomás. Y lo peor es que todavía le debo la tanda a don Maciel. Me da muchísima pena, pero me robaron mi celular y ahí tenía las fotos con mi papá, recuerdos bonitos y eso sí me duele. Camilo, no hay mejor recuerdo de Rafael que el que llevas aquí adentro. Lo que sí es que debieron de ir a poner una denuncia. Las cosas no se pueden quedar así. Ay, ¿para qué? Mi mamá dice que no sirve de nada. Ojalá y nos ganemos la lotería. Así mínimo todos nuestros problemas se acabarían, ¿no? Está mal que no pongas la denuncia, ¿eh? En cuanto a pedaz, dénse tiempo y vayan a la policía. Tal vez algo de lo que cuentes le sirva a las autoridades para encontrar al ladrón. Pues sí, igual y sí. Le voy a decir a mi mamá a ver si me acompaña al ratito. Y de lo que dices del premio, el dinero no siempre es la solución para todo, ¿eh? Hay que trabajar. Exacto. Es bueno trabajar y salir adelante. La riqueza económica sin riqueza de corazón no vale nada. Pues sí, también un poquito de dinero para mis tratamientos no me caería nada mal. Y hay un dicho que dice en las manos del pobre la plata se vuelve cobre. Hay que estar bien de los dos lados. El dinero no sirve de nada entonces. Escucha muy bien sus consejos, Camilo. Hemos levantado a pasos agigantados la cafetería, pero de nada serviría todo el éxito del café sin el gran corazón de Don Tomás. Ah, yo lo creo. No, el corazón de todos. No, no, no. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de Como dice el dicho. ¡Gracias!